Hola, soy Judit Romero, soy bióloga. Bueno, en realidad cuando decidí estudiar biología fue muy sencillo porque desde muy pequeña siempre tuve muy claro que quería ser bióloga, entonces cuando llega el momento pues simplemente opto por hacer lo que siempre quise ser cuando era pequeña. Hay una persona que me inspira, es mi abuelo, mi abuelo tiene 87 años, es muy trabajador, es muy inteligente, pero lo que más me inspira de mi abuelo es la conexión tan sutil que él tiene con la naturaleza. Y bueno, durante mis estudios como bióloga lo que más me apasiona es la botánica, la botánica es el estudio de las plantas y lo que me apasiona o bueno la peculiaridad que tiene esta área es la relación hombre-planta, de hecho de no ser por las plantas probablemente los humanos no existiríamos. Entonces me gusta mucho, me apasiona e incluso sigo en busca de saber en qué momento de toda la historia evolutiva perdemos esa relación, nos desconectamos con la naturaleza. Además hay otra área que también me gusta que es la política, así que cuando me incorporo al área laboral decido hacer una simbiosis entre estas dos áreas, mientras una es un área exacta, la otra es un área social. Pero vivimos en un mundo multidisciplinario donde al final todas las áreas nos encontramos en algún momento. Me apasiona, me apasiona estar en busca de respuestas a lo que en ocasiones llamamos problemas, pero en realidad solo son el resultado de nuestras acciones como sociedad. Y bueno, a eso me refiero a la contaminación ambiental, residuos sólidos, etc. Entonces es una forma de dar solución a través de la política y los programas públicos. Y es muy apasionante trabajar para mi gobierno, para mi sociedad y bueno, pues para mi país sobre todo. Creo que hago una diferencia, hago una diferencia en el momento en que hago lo que me apasiona, en el momento en el que estoy donde quiero estar y espero en un futuro trabajar a nivel internacional para países como México en vías de desarrollo, fomentando programas de desarrollo social y económico a través del área agroalimentaria. Es importante, sí, que las mujeres nos involucremos más en los temas científicos, porque rompemos paradigmas y también creo que los hombres y las mujeres tenemos las mismas capacidades. En realidad solo son estereotipos. Si pudiera darme un consejo a una versión de mí en el pasado sería no tengas miedo, está bien ser diferente y está bien no siempre tener todas las respuestas. Y lo que, bueno, un mensaje sería que sigan sus sueños, que hagan lo que les apasiona y que siempre tengan sueños, porque soñar es una forma de vivir y también vivir es soñar.